Este miércoles varias manifestaciones y piquetes se registraron en Panamá. Miembros de diferentes sindicatos y trabajadores de la construcción y similares tomaron las calles, buscando frenar la intención de aumentar la tarifa del servicio eléctrico a los panameños. Estamos planteando el rechazo del incremento de la tarifa eléctrica y así mismo denunciando todos los actos de corrupción que se están dando a nivel nacional y que todavía la Corte Suprema, esta justicia que es selectiva, no ha condenado a nadie. De todos, miles de millonarios que han robado al pueblo. Todos los impuestos ahora mismo están siendo saqueados por estos gobernantes corruptos. A pesar que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el pasado 13 de julio ordenó la suspensión del aumento de la electricidad y se comprometió a asumir los efectos de no aplicar la medida, el magisterio, gremios y sindicatos piden que se elimine la propuesta de aumentar la electricidad por el impacto que esto causaría a otros productos y servicios. Seguiremos en las calles hasta que esta ley de lo que es el incremento de la tarifa eléctrica se derogue en su totalidad.